Voy a salir con el hermano Max sobre este tema de la radio, algo rápido, hoy es el Día Internacional de la Radio, hoy 13 de febrero. Max, ceguera. Contento, contento por la celebración de este tiempo para la radio, creo que es más que merecido. Y muy contentos también de formar parte de HCH Radio, como usted bien lo manifestaba. Saludos Rina y saludos licenciado y a todos los televidentes y a los oyentes de la radio. Realmente que la radio no ha perdido protagonismo, usted lo manifestó muy bien, no ha perdido protagonismo, se sigue escuchando de una manera espectacular. Nosotros aquí lo vivimos en HCH Radio, la audiencia de la radio es masiva en cualquier horario, ha quedado comprobado con vigilias los últimos viernes de cada mes. Y la audiencia es total, en cualquier horario tenemos pastores, en el caso de los viernes, pero la programación de la radio, don Eduardo, Rina, abogado y a los televidentes y oyentes, es impresionante. Cada vez más grande y ahora con la ventaja que tenemos de ser escuchados a través del internet también, no solamente por las frecuencias. Imprimímelo por favor. Sí. Sino también a través de internet. Bueno, muchas gracias hermano Max Erna, que cambia de frecuencia cuando ya está en la tele. Cada quien en su área, ¿no? En su rubro. Cada quien en su rubro, hermano Max. Diferente. Cuando yo lo miro, cuando está en cabina, locutando, cuando está, pero ya, ya este, cuando está en la tele. Se ve diferente. Ah, frente a cámara se cohibe, se cohibe. Pero lo de él es la radio, es un buen comunicador de radio, no hay ninguna duda, un buen motivador de radio. Muy buena palabra, muy buena enseñanza, muy buena. Con una gran trayectoria. Es bien difícil de cambiarlo de dial. A los que trabajan aquí en la radio, es bien difícil de cambiarlo de dial. Porque. Él lo transporta a uno realmente cuando lo esté escuchando. Igual a la hermana Elsa, igual a la hermana Elsa y Edgar Colindres. O sea, lo transportan y uno, es bien difícil de cambiarlo porque sin pelear se generan debates. Y a veces usted se genera o se involucra en el tema porque sabe que le están hablando a usted a través de la palabra que se está dando. Esa es la idea y de eso se trata. Y ha sido, creo que ha sido el plus de HCH Radio lo que nos ha ubicado en esa posición de honor gracias a los oyentes. Esa combinación, Rina y licenciado de noticias con la palabra de Dios, ha causado una sensación muy grande. Y es un esquema único que HCH Radio tiene y nos sentimos muy contentos de ello. Bueno. Usted bien lo dijo, cada quien en su trinchera. Así es, muchas gracias. Usted lo hace de maravilla ahí en la televisión. Muchas gracias, hermano Max Serna. Bueno, y otro detalle que quiero darle. Miren, mañana.